Por supuesto los chicos con mucho entusiasmo siempre vienen al Parlamento Estudiantil, a quienes le tocan, porque esto se hace a través de un sorteo en el cual las escuelas que salen sorteadas participan de este Parlamento con alumnos. La verdad que nuestro rol como legisladores en este caso es acompañar, es estar cerca de los chicos, pero no intervenir nosotros, sino que ellos mismos tienen que de alguna manera internalizar la labor parlamentaria a través de las capacitaciones que ellos van a recibir ahora cuando empiecen los trabajos en comisión y de ahí la elaboración de una idea, transformarla en una ley. Creo que lo innovador de este nuevo Parlamento es en el cual va a haber una charla tipo TED con quienes participaron en el Mundial de Robótica de este año, que son alumnos de la Escuela Robótica, van a contarles la experiencia, cómo fue su participación en este torneo mundial, teniendo en cuenta que Misiones tiene la Escuela Robótica hace muy poco tiempo, innovadora en la República Argentina, a través de una decisión política del Ingeniero Rovira, de como política pública, establecer esta Escuela de Robótica. Y también los chicos que participan van a hacer una visita al Observatorio de las Misiones, este observatorio es un centro educativo de ciencias de la Tierra y el Espacio. También va a venir un especialista que es Martorelli, el cual le va a dar una capacitación, él es de la Universidad de La Plata, le va a dar una capacitación, le va a explicar, le va a mostrar todo el tema del observatorio. También lo innovador y muy bueno es que van a trabajar en comisión aquí en la Escuela de Robótica, primero con una capacitación sobre lo que es la tecnología, la tecnología vinculada a la robótica, también teniendo en cuenta que el tema del 3D, la tecnología 3D, las impresoras 3D, las herramientas que ellos pueden utilizar, la cultura maker, que es la nueva cultura de los jóvenes, que tiene que ver con esto de la nueva tecnología, la robótica, cómo ellos lo implementan, tanto en la educación como en la vida propia, porque es una nueva generación, tenemos que tener en cuenta eso, que va a aportar mucho vinculado a este tema. ¿No habían logrado ver cuál ya es el interés de ellos, qué son las cosas que les interesan, los proyectos? Y todavía no tuvimos la posibilidad de tener acceso porque ellos recién están arribando al Parlamento, ahora es donde ellos van a poner sobre la mesa su idea, lo van a trabajar y elaborar durante este miércoles y mañana lo van a exponer en el Parlamento Estudiantil. Pero la verdad que siempre son temas inquietantes que la juventud los trae, tanto de la comunidad, cuando vienen del interior, o por ahí que tienen que ver con la juventud, con lo que ellos pretenden a futuro, y la verdad que siempre es muy nutritivo porque de esos proyectos muchas veces fueron sancionadas leyes, ¿no? O dieron inicio a que trabajemos sobre un determinado tema. ¿Mañana si algún estudiante o ciudadano común quiere ir a ver y escucharlos, puede hacerlo? Sí, por supuesto, ello es pública, ¿no? La sesión, y estaría muy bueno que participe la sociedad civil en general, ¿no? De esta gran fiesta para los estudiantes, que es el Parlamento. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8 de la mañana va a estar el Parlamento, y se va a desarrollar seguramente hasta el mediodía, porque hay que tener en cuenta que son 40 bancas, y que tienen que exponer los chicos, algunos exponen con mucho más tiempo, desarrollan mucho más su proyecto, otros no, no tanto, pero siempre llega un tiempo y cerca al mediodía estará terminando.